La varicela es una enfermedad viral muy contagiosa. La mayoría de los casos se producen en niños menores de 10 años, siendo especialmente frecuente el contagio en escuelas y guarderías. La distribución de este virus es universal y aunque hay casos durante todo el año, se observa un pico de incidencias en invierno y en primavera. La varicela es una enfermedad infectocontagiosa, eructiva, producida por un virus caracterizado por lesiones de piel, al comienzo son como manchas rojas, después aparece con una vesícula central. En su periodo evolutivo, entre 10 y 15 días, se cubren de costras. Las lesiones que produce el cuadro viral en la piel, posteriormente se dejan cicatrices deprimidas, coloradas y algunas veces cicatrizables. Es una enfermedad viral que se presenta en pacientes inmunodeprimidos, quiere decir que tienen sus defensas bajas y se presenta generalmente en niños entre un año hasta los 10 a 15 años. En lo que va del año, en Santa Cruz se han registrado más de 8 mil casos positivos. Sin duda es una cifra alarmante y a la vez preocupante, ya que en Bolivia no hay vacuna contra esta enfermedad. 8 mil 328 casos hemos atendido en lo que va del año. En los últimos cuatro meses hay una epidemia que ha subido y el 80% de los casos son en niños menores de 10 años. No darle aspirina, eso sí es muy importante, aspirineta o aspirina no se debe dar porque se puede complicar mucho más todavía la varicela con la aspirina. ¿Hay vacuna contra la varicela, doctor? Hay vacuna pero no está autorizada aquí en Bolivia. Si conoce a alguien que presente los síntomas de la varicela, preste atención a las recomendaciones del dermatólogo Víctor Oros. Tener cuidados generales como utilizar jabones neutros, utilizar toallas de uso personal, la ropa tiene que estar bien limpia y planchada porque las virosis quedan en el resto de la ropa o en la ropa de cama. Por eso que el periodo de contagio es el primer grupo familiar, son los hermanos, los padres en este caso y el grupo de escuela, el grupo de kinder son los niños que están mucho más con el riesgo de contagio. La mayoría de las ampollas desaparecerán sin dejar cicatrices, excepto aquellas que resulten infectadas por bacterias a causa del rascado. Recuerde que la varicela permanecerá entre nueve a quince días.